Fernanda, ¿cuándo se debe renovar el Documento Nacional de Identidad de Nuestros Hijos? Bueno, la primera renovación se realiza entre los 5 y los 8 años. No hace falta que el documento esté vencido para renovarlo. A partir de los 5 o 6 años ya se puede renovar. Es más, lo ideal es que no esté vencido, que lo renueven antes para que no queden sin documento. Es la primera renovación. Esa es la primera renovación. Y la segunda renovación se hace a los 14 años también, antes de que cumpla los 15. Se tienen todo ese año para renovar y lo ideal es hacerlo también, antes de que esté vencido el documento. ¿Qué se hace con el documento viejo? Lo ideal es inutilizarlo. ¿Romperlo? Nosotros se lo devolvemos a los papás, pero sí, aunque sea cortar una orejita, que quede inutilizado. ¿Se pasa un día el DNI, lo tenemos que presentar en un lugar, no tiene ninguna validez? Sí, si está el documento vencido ya no tiene más ninguna validez. Y si nosotros generamos un documento nuevo, el anterior queda automáticamente invalidado.